Gracias. Sentimos el retraso en el comienzo del acto. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a la Real Academia Española por acoger esta presentación, a su Junta Académica y al equipo técnico que la ha hecho posible. Gracias también a Ediciones Cátedra y a su editora, Josune García, por publicar por fin la novela del Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio que hace el número 890 de su colección de letras hispánicas. Gracias a todos los que han contribuido a que este libro esté en la calle, los familiares y amigos del escritor, a quienes trabajan en el archivo de Ferlosio en la Biblioteca Nacional y a quienes sienten un lógico interés por su obra. No quiero alargarme en mi intervención, porque, entre otras cosas, mi papel debería ser realmente el de escuchar a las tres personas a las que acompaño en la mesa. Queridos Álvaro, Félix y Tomás, sabéis que os agradezco vuestra amistad y el aprendizaje constante que para mí ha supuesto y supone estar en contacto con cada uno de vosotros. Os agradezco muy sinceramente vuestra participación en esta presentación, que digáis unas palabras sobre el Jarama, sobre Ferlosio o sobre mi trabajo, es todo un honor. Aparecéis citados en el apartado de agradecimientos de este libro por mucho más de lo que puedo decir yo ahora. Si les parece, voy a obviarles el acercamiento a aspectos conocidos de la vida y la obra de Rafael y a aspectos argumentales de la novela, que para muchos de ustedes serán de sobra familiares. Además, no sería adecuado contarlo todo, porque se trata, no lo olvidemos, de que ustedes compren el libro también. Por lo tanto, no voy a desgranarles todo lo que pueden ustedes leer en el libro. Sería hacer lo que se llama un spoiler. Pero sí voy a resumir algunos aspectos que me han afectado o sorprendido del Jarama. Tengamos en cuenta lo primero que se trata, sin ninguna duda, de una de las obras más importantes de la literatura española del siglo XX, con fragmentos de una impecable perfección y un trasfondo estético y filosófico que no solo se entiende desde la envoltura objetivista en que se ha leído habitualmente. Me interesa decirlo porque esta afirmación, un poco ligeramente hipotáctica, de la que yo partía al acometer su edición, se ha visto corroborada con creces. He querido trazar primero una aproximación bio-bibliográfica a Rafael Sánchez Ferlosio y, a continuación, situar la novela en su época y ante la crítica. Asimismo, he destacado algunos aspectos que he creído relevantes o que daban pie a alguna carga de profundidad, como pueden ser el protagonismo del río y el tiempo o la muerte de Lucita. El texto que hemos seguido para la novela es el de la primera edición, con la incorporación imprescindible del prólogo que Ferlosio redactó para la sexta. Hemos recuperado los asteriscos de separación entre las secuencias que habían desaparecido de manera aparentemente incomprensible en las ediciones posteriores o en algunas ediciones posteriores. He advertido algunas variantes con respecto a las ediciones posteriores, lo que me lleva a pensar en una cierta revisión de la novela por parte del propio Ferlosio tras la primera fechada en febrero de 1956. En todo caso, estos cambios están señalados en las correspondientes notas a pie de página y creo, sinceramente, que en algunos casos tienen cierta importancia. Quiero reconocer ante ustedes, al menos, una falta de ortografía, de la que solo yo soy responsable. Como sé que la editorial Cátedra va a corregirla en una próxima impresión, esto aumenta el valor de los ejemplares que ustedes tienen hoy aquí a su disposición. Es decir, que eso ténganlo en cuenta de cara a la adquisición de los ejemplares que tienen esa falta de ortografía, que por otro lado está al comienzo de la novela. Es decir, nos hemos quitado ya desde el comienzo el tema de que todo buen libro tenga una falta de ortografía y rápidamente lo hemos solventado. Consideré al inicio de mi trabajo que, ya que nunca se había publicado la novela con el rigor y la crítica de las anotaciones, lo interesante era recopilar y utilizar la bibliografía sobre ella dentro de un inmenso océano de aportaciones muy variadas. El lector comprenderá que no hubiera sido honesto por mi parte desprender a la novela de tales aportaciones, al menos de las más significativas que he podido consultar. Vázquez Medel afirmaba que las dispares interpretaciones del jarama eran muy útiles para hacer un buen estudio sobre la estética de la recepción en nuestro país, sobre cómo se ha leído la novela en distintos momentos y desde distintos intereses y prejuicios. Es evidente, además, que el jarama admite ya nuevas lecturas a la luz de toda la obra en conjunto de Ferlosio. Y es que, a pesar de la división entre novela y ensayo, entre relatos y apuntes, entre pecios y artículos de prensa, Ferlosio fue siempre y ante todo un narrador. Para Javier Fernández de Castro, todo lo que escribiera siempre sería obra de un narrador. De ahí la inutilidad y la desconsideración inherentes a cualquier distinción entre ensayo y ficción. Existe en él, por tanto, una especie de razón narrativa que persiste en todo el conjunto de su obra. Debo mencionar el contexto de los años 50 para explicar una parte de lo que sucede en el jarama y su concepción como obra literaria, la influencia del realismo, el objetivismo o el neorealismo. En aquella época despuntaron jóvenes escritores que no habían participado directamente en la guerra civil, como el grupo de jóvenes que aparece en la novela, y que no querían seguir con la novela de la generación anterior y que debían, en coherencia, ascribirse a una literatura pesimista, dura, incluso desarraigada y resignada. Una literatura que reaccionaba frente a la prosa franquista, triunfal, vacua y grandilocuente. En una entrevista, Rafael comentó la concepción de José Antonio Primo de Rivera sobre el hombre como portador de valores eternos y decía Me di cuenta de hasta qué punto yo sentía o quería sentir a los hombres de un modo por tres veces diametralmente opuesto, o sea, como gozadores de bienes efímeros. El que podríamos llamar hedonismo de lo perecedero, y valga la redundancia ya que no puede haber otro hedonismo, es un espíritu que recurre en muchos de mis escritos. También en el jarama. El río es portador de bienes efímeros. Los conocidos versos de Jorge Manrique revelan una identificación del cauce con la vida humana que se queda corta ante la fuerza de lo verdaderamente eterno que es justo lo perecedero. Como ustedes saben, la escasa peripecia de la novela se mantiene en un tiempo y un espacio acotados en los que, según su autor, se trata de ver simplemente lo que sucede allí, según sus propias palabras. Nunca ese ver simplemente lo que sucede allí se ha resuelto a mi juicio con tal complejidad, con ese río que sigue fluyendo desde que Ferlosio lo detuviera literariamente por un momento, un domingo cualquiera de verano a las afueras de Madrid. De ahí la frase que encabeza mi introducción, extraída de una carta del propio narrador a John B. Rust cuando había terminado de redactar la novela. Lo que pasó tal día, tal año, de una vez para siempre. Estas palabras se enlazan por hondas razones que se explican con el exordio de Leonardo da Vinci que abre la novela. El agua que tocamos en los ríos es la postrera de las que se fueron y la primera de las que vendrán. Así el día presente. Ferlosio desarrolló sus ideas sobre la narración en diversos textos y entrevistas. Es obvio que el Jarama se puede sin duda leer como un valioso documento lingüístico, un verdadero tratado de coloquialismo, campo fértil para multitud de estudios lingüísticos. Como Ferlosio ya había concebido para su novela anterior, Alphanui, la palabra construye el mundo. En su ensayo, Personas y animales en una fiesta de bautizo, definía el don de la palabra como aquello que media entre humanidad y naturaleza. Todo gira alrededor de la cuestión del lenguaje, de la contradicción que significa el que, a una vez, ese lenguaje nos remite a una realidad captada con radical, mecánica, objetividad, en tanto que, de hecho, no nos remite sino a sí mismo. El texto es todo un acto lingüístico que en su extensión y profundidad crea un mundo coherente y completo, sin preocuparse si para el lector resulta fácil o difícil desentrañarlo. Para Ferlosio, la narración ha de buscar la perfección, como artificio que es. Debe ser inmanente, seguir su propia razón interna y gozar de coherencia y unidad. Y el propio Ferlosio lo reconocería cuando dijo En el Jarama me parece que hay, si hay algo nuevo, un escrúpulo de mutua fidelidad y correspondencia entre todos los elementos que integran el mundo novelístico. En el Jarama, en efecto, todo guarda entre sí una estudiada correspondencia, por ejemplo, a través de secuencias que se producen de una forma simultánea o la alternancia entre el río y la taberna. La riqueza simbólica contribuye al engranaje de la novela, el río en siniestro movimiento, la muerte acechante anunciada en detalles promonitorios, el tiempo que pasa y ese domingo que no ha de volver nunca más. No hay improvisación alguna. La narración se atiene a su propia razón interna y en función de ésta se sirve rigurosamente de todos los recursos expresivos. Aunque los temas a tratar en una novela sean conflictos morales, se rechaza absolutamente que el autor exprese enunciados morales o pretenda acceder a la psicología de los personajes. En su demoledor comentario al Pinocho de Colodi, Ferlosio insistía en una idea contraria a algunas lecturas que se han hecho del Jarama y es la amoralidad de la narración. Dice, la narración debe ser amoral, como lo es su propio objeto, la evocación de un acontecer. Toda otra intención que no sea ésta es advenediza y bastarda en sus entrañas. La novela moral es literariamente inmoral en la medida en que la intención bastarda se interfiere con la intención legítima. Esto es, en la medida en que para servir a la ejemplaridad siempre se manipulan, quierase o no, de un modo u otro, los acontecimientos. Pero que la novela no deba ser moral no implica de modo alguno que no pueda tener por tema propio los conflictos morales de los hombres. Antes, por el contrario, esto es precisamente uno de los más grandes temas y casi el único que a mí personalmente me interesa. Con el tiempo, Ferlosio fue ahondando en la idea de que la historia debe describir antes que contar. Eso es lo que hizo con la técnica narrativa empleada para armar el Jarama, con descripciones y el simulacro de lo fotográfica y fonográficamente reproducido. La novela sigue solo en parte la técnica conductista. Se reproduce fielmente el lenguaje de una clase social o de un grupo y se rechaza casi toda exploración en el interior de los personajes. Pero en la descripción de los contornos inanimados en tercera persona, el narrador controla los elementos discursivos, selecciona los tiempos verbales. Nótense, por ejemplo, las diferencias significativas en el uso del imperfecto o del indefinido. Escoge cuidadosamente el material narrativo e interviene en algunos momentos. El sol y el río representan el paso del tiempo y están, por tanto, representados mediante una constante subjetivización y deformación poética. Es lo que Lázaro Carreter llamaba mecanismo artificial extrañador que sustenta la ilusión realista. No en vano, Ferlosio declaró en cierto momento que la novela está bien de prosa y de figura y de metáfora. La metáfora, no lo olvidemos, es un concepto de reflexión para Ferlosio, entendida como próxima a las audacias verbales de los niños, una especie de luz retrospectiva sobre la situación primaria de concepto y sobre la naturaleza de la capacidad cognoscitiva del hombre. El título de la novela nos revela quién es el verdadero protagonista, el río Jarama, que personifica el transcurso del tiempo, de las vidas en sus riberas y sus sentidos históricos y ocultos. Incluso las conversaciones de los anodinos personajes parecen seguir el ritmo de su cauce aparentemente remansado, porque es el río el que sufre la metaforización más importante y compleja. Se convierte en lobo y el grupo de jóvenes se convierte en un rebaño del que Lucita será la oveja devorada. El río se identifica también con el tiempo, como la naturaleza lo hace con la historia y el Jarama en concreto con la guerra civil, acontecimiento enfatizado, pero recordado de distinta manera por los intervinientes. También es una metáfora de la vida, un encuentro con una naturaleza que no es sino una prolongación de aquel Madrid expansivo de los años 50. Quisiera hacer un comentario final sobre la imagen elegida para la cubierta del libro. Se trata de la portada, no sé si la ven bien, la portada del número 236 de la revista Estampa de 16 de julio de 1932. Un especial que se hizo bajo el título ¿Conoce usted las playas de Madrid? Es 1932. Corresponde, por tanto, un año bastante anterior al 1956 en que se publicó el Jarama. Sin embargo, me da la impresión de que el aspecto de las chicas no diferiría mucho de otras de comienzos de los años 50. Además, subraya el hecho de que entre la foto y la novela transcurre una guerra civil. El descanso en una playa de Madrid se repite, pero los personajes ya no son los mismos. La imagen incide además en los personajes femeninos, no tanto en el río o el mar que se dan por supuestos y cercanos, lo mismo que la compañía masculina. La actitud de las chicas es de descanso, de reflexión, invita justamente a pensar en lo contrario que en la novela, donde los personajes se distinguen cada uno con sus expectativas, por muy equitativas y poco estimulantes que sean. Están reposando en un lugar y en un tiempo. También la naturaleza es histórica, dice Heidegger. Las bañistas, una de las cuales morirá ese mismo día, van al encuentro de la naturaleza e inconscientemente anhelan acaso un regreso momentáneo a la vida elemental, al origen mítico, al eterno femenino. Termino ya. Reitero mi agradecimiento a todos. He contado muchas cosas o acaso pocas y en todo caso mal trabadas sobre una novela impresionante. Aquí tienen ustedes a un estudioso pasmado, a un conmovido por lo que ha leído. Esta vez sí, al contrario que el río Jarama, el tiempo de mi intervención ha transcurrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Álvaro Pombo. Perdón. Don Félix de Azúa. Perdón. Perdón. Gracias. Señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Es que antes nos hemos repartido el orden, pero el señor Pombo ha tomado una decisión equivocada. Por una razón, y es que yo les voy a explicar el libro, luego él hablará del libro. Yo no voy a hablar del libro, voy a explicarlo. Quiero decir que este volumen que ven ustedes aquí, para todos aquellos que no conozcan el texto y sobre todo para aquellos que todavía no han comprado este ejemplar, pues permítanme una breve descripción. El libro consta de 758 páginas, de las cuales 194 forman la introducción. Hay 1.361 notas al texto y 634 notas a la introducción. Resumiendo, es un trabajo colosal. Es una excelente introducción al estudio de la obra, un texto perfecto, limpio de incorrecciones y una edición ineludible a partir de ahora para cualquiera que se interese por una de las obras canónicas de la literatura moderna en España. Ese es el Jarama, una novela que comienza con la descripción geográfica del río que le da nombre, escrita por un ingeniero de minas, Casiano de Prado, muerto en 1866, que fue además un maestro de la prosa. Y el libro acaba con otra descripción, esta vez del tramo final del Jarama, hasta su desembocadura en el Atlántico, como si el río cerrara simultáneamente el transcurso de su propia corriente y la novela misma. En medio de estas dos inmersiones en el río, transcurren las horas ociosas de un grupo de once muchachos y muchachas que han ido a pasar ese día de domingo a sus orillas. Es una excursión gozosa e intrascendente, pero descrita con extremado arte lingüístico, de tal modo que los bañistas se distingan y encarnen individualmente gracias a los diálogos. No hay una sola descripción, solo el habla. Es el habla, la pura oralidad, lo que les da presencia y espíritu. Junto a ellos, en el segundo escenario de la acción, en una venta o taberna, tiene lugar otra reunión de personajes populares. Pero estos son adultos. Un taxista, un guardia civil, un tollido, la ventera y así sucesivamente. Todos ellos también están definidos estrictamente por su habla, sus expresiones, sus acentos, sus modismos. Y forman un contraste casi teatral con los jóvenes. La intención de Ferlosio, según él mismo dijo en más de una ocasión, tenía la ambición de recrear una escena de ocio dominguero a la manera de la pradera de San Isidro, de Goya, que todos ustedes supongo que tienen en la memoria. El pueblo trabajador, descansando del trajín semanal y entretenido con sus conversaciones, juegos, coqueteos o disputas. Lo dice así el propio Ferlosio. Cito. Así que la novela querría ser, salvando las distancias y con los debidos respetos, algo así como los cuadros de escenas populares de Goya. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la pradera de San Isidro? Cierro la cita. Es una carta a Robert Truss, un amigo suyo americano, que es interesantísima. Bien, precisamente, esta comparación con Goya será la que al cabo de los años le vendrá a la memoria a Ferlosio para rechazar ferozmente su propia obra. Él, que fue el crítico más cruel y más inteligente de sus novelas, creyó tiempo más tarde que aquella fiesta que Goya había pintado con luminosa grandeza era incompatible con el argumento de su narración. Porque la fiesta campestre de los bañistas jóvenes en el río no debía ser interrumpida por una tragedia. Y así lo escribió, cito. Si en la pradera de San Isidro tiene lugar un suceso en un rincón, un ahogamiento, un acuchillamiento, lo que sea, entonces la pradera de San Isidro se deshace. Tenía razón Ferlosio. No puede darse en el cartón de Goya un crimen o algo similar en el rincón derecho, una pelea de cuchilladas, por ejemplo, porque eso rompería por completo la atmósfera misma del cuadro. La cuestión es que quizás la novela no es como el cartón de Goya que soñaba Ferlosio. Quizás es algo enteramente distinto. Yo, desde luego, no la leí de esa manera, aunque entiendo y respeto su crítica. No obstante, si no es esa risueña estampa campestre, entonces, ¿qué es? Y aquí viene la segunda interpretación de la novela, según la crítica, pero también, sobre todo, según Ferlosio. En esta segunda interpretación no se trataría de una escena popular, ni realista, ni costumbrista, ni social, que fueron que muchos críticos quisieron que fuera. Eran tiempos duros. Y para una parte de la crítica, si una novela no llevaba en sus páginas un mensaje izquierdista, antifranquista, marxista, o cualquier cosa similar, carecía de valor. Sin embargo, como era imposible negar el valor de la novela, quisieron suponerle un contenido político a la fuerza. Esa es la parte más caduca de la crítica de la época. A mi entender, Ferlosio ofreció la interpretación blanda para que el jarama pasara por una novela de las que entonces estilaban. Principalmente entre los críticos del franquismo, pero él sabía que su novela no era un estudio sociológico, con mensaje político a la manera del realismo social, sino algo más difícil y que requería un cierto esfuerzo. Por fortuna, el propio Ferlosio dio cuenta de cómo había escrito la novela. Y ese es el documento que a nosotros más nos interesa. Bueno era para un público sin demasiada formación literaria el cuento de la pradera, como si se tratara de un reportaje cinematográfico, pero Ferlosio estaba en otro orden, en otra categoría. Para él, la construcción de la novela había venido después de una larga y rigurosa investigación sobre los modos de hablar en las distintas partes de España. Él mismo ha contado que se le despertó esa curiosidad mientras cumplía su servicio militar y se vio rodeado de soldados que venían de diferentes lugares hispanos. Y cada uno tenía un deje, una peculiaridad léxica, un modo de expresarse, distinto del de los demás. Así nació la idea de construir una novela basada en las peculiaridades del habla entre decenas de procedencias. Cuenta Ferlosio que fue anotando en un cuadernillo meticulosamente cada modismo que le llamaba la atención. Una vez aislado el ejemplo, buscaba entonces cómo acomodar esa singularidad del habla a un momento específico, una acción concreta, una experiencia y así con cada expresión, con cada frase o palabra. Una vez reunido el conjunto, dice Ferlosio, fue como si la novela se hubiera escrito ella sola o quizás la escribió el río. Esta declaración que es fundamental la tendrán ustedes como todo lo demás ha recogido con un trabajo maravilloso, Mario, está en la página 113 y es una entrevista que hizo con Blanca Berasátegui en 1986. Así pues, esta magnífica creación dominada por la obsesión lingüística que luego le ocuparía durante 20 años de aislamiento es una de las invenciones más sorprendentes y emocionantes de la literatura contemporánea y tiene más semejanza con los experimentos de Joyce en el Ulysses que con Goya en la Pradera. Como era de suponer, los críticos lucaxianos atacaron la novela por banal, superficial, aburrida, costumbrista, sin mensaje social, escapista, en fin, no entendieron o no quisieron entender ni una sola palabra. Es muy interesante leer en el enorme trabajo de Mario las opiniones de algunos críticos de elevada autoridad en su tiempo y alguno todavía vivo, todos ellos escribiendo simplezas a propósito de esta novela. Porque vean ustedes, lo que parece un juego similar al rompecadetas, al puzzle, un juego en el que se van componiendo las piezas por enganche de las extremidades similares, buscando una figura o algo así, a mí me parece pura y simplemente música. El músico comienza por una frase, lo que suele llamar un tema. Lo más frecuente es que luego componga la siguiente, a la que se le suele llamar el segundo tema. Viene luego el desarrollo, la reexposición y así sucesivamente hasta agotar los temas y sus variaciones. En las conversaciones del libro hay muchas variaciones, es decir, diferentes formas de decir lo mismo, como en las variaciones musicales. Si ustedes conocen, por ejemplo, las variaciones Goldberg de Bach, que son las más conocidas, ya entienden a qué me refiero. Es que la música es lo más parecido a la poesía y las grandes novelas del siglo XX han sido pura música, es decir, construcción formal suprema con independencia del contenido. Esos son Kafka, Proust, Joyce, Faulkner y en tiempos de Ferlosio esos fueron Bernhardt, Manganelli, Beckett o Benet. En todos ellos, el contenido, la expresión intelectual, el argumento, si lo prefieran, es fruto o consecuencia de la forma, como la música. Y en esa categoría suprema debemos, creo yo, incluir a Ferlosio. Muchas gracias. Nos encontramos con las ediciones de Delibes, de Pombo, de Azúa, de Ferrosio, nos encontramos aquí con nuestro editor. En nuestras ficciones publicadas se desvanecen en un mes. Del desvanecimiento no nos salvará el tiempo convirtiéndonos en clásicos. Hace falta bastante más que el tiempo y que, digamos, una naturalidad. Mario nos convierte en clásicos instantáneos con sus ediciones. Y esto es muy de agradecer. Casi todo lo que yo voy a decir consiste en hacer el elogio de las ediciones que Mario hace de nuestros libros. Porque los clásicos, digamos así, tenemos ya una edad que nos vuelve octogenarios, incluso. A Félix de Azúa, que era el chico más guapo de su generación. Y sigue siéndolo. Y sigue siendo, perdona, Félix, con esa persona. Pero a la vez el tiempo nos vuelve medio sordos, medio nopes, medio desatentos con los textos ajenos. A veces incluso con nuestros propios textos. Pero yo quisiera insistir en la importancia de un trabajo de comentador de los textos, de nuestros textos. Ese trabajo que hace Mario Crespo. Yo recuerdo que cuando era estudiante decidí que yo quería ser un comentador de Aristóteles. Pensaba que lo mejor que podía hacer era comentar a Aristóteles, y por así decirlo, un poco de lado también a Platón. Bueno, después no hice nada de eso. Escribí novelas y poemas. Una verdadera calamidad, como pensaba mi madre. Pero Mario sí que tiene una vocación de comentador. Los comentadores construyen la historia de la cultura, la historia de la literatura. No los creadores, sino los comentadores de los creadores, en mi opinión. Y como creador, digamos, inventor de novelas, sobre todo, de poemas, me siento a veces muy único, es decir, muy egoísta, muy aislado y muy dispensable. Daba igual. Doy igual. Pero, sin embargo, es reconfortante que Mario comente mis libros, o comente los libros de Félix, o los libros de, como en este caso, de Ferrosio. Pero, leyendo su introducción y sus laboriosos comentarios, emerge la literatura, la verdad de la literatura. Emerge Ferrosio, Rafael Sánchez Ferrosio, también, acompañado por todos los comentadores que le comentan. Entonces, es un libro como este. Hay que decir que Cátedra es realmente una parte importante. Es muy importante señalar el trabajo de Cátedra. Muy importante. De pronto, este libro, el Jarama, que todos leímos en su día y admiramos y discutimos y dijimos, eso lo hace cualquiera porque son conversaciones cogidas con un magnetofón. Bueno, no tan cogidas con un magnetofón, no tal magnetofón. Ferrosio, supongo que contaba, yo no le conocí mucho personalmente, le conocí, claro, pero supongo que Ferrosio fue el que incrementó el mito de que había ido con un magnetofón y el libro. Era un magnetofónico, nada de eso. Cualquiera que lea el libro y vea las conversaciones se dará cuenta de la hábil colocación de lo no trascendente, de lo insignificante. Es la analítica de lo insignificante. Es más importante, creo yo, que la analítica de lo que tiene significación a veces. Entonces, yo admiro, me conozco a Mario desde hace muchos años, pero admiro sobre todo cuánto siente que no poder editar todos nuestros libros, es decir, cuánto siente que no, porque es complicado leer un libro. No es fácil leer un libro, consulten ustedes sus propios corazones. Leemos muchos libros. Es más fácil leer muchos libros que uno solo. Leemos muchos libros que se nos olvidan. Somos lectores, podemos leer tanto por lo mucho que olvidamos. Entonces, cuando leemos un libro como este, comentado, texto a texto, línea a línea, yo pienso, yo pienso, hombre, esto es la historia de la literatura. De tal manera que sin un Mario Crespo, sin Mario Crespo, la historia de la literatura se habría detenido seguramente en la publicación del Jarama o la publicación de cualquier libro nuestro. Entonces, yo quiero exaltar eso, exaltar que los escritores, por nosotros mismos, los creadores, como nos llaman, somos muy poca cosa, no somos incluso del todo conscientes de lo que escribimos. Aquí hay un problema con, al leer el Jarama, uno dice, realmente, ¿qué quería decir? Dice más de lo que dicen sus personajes, porque sus personajes dicen muy poco. ¿Qué dice Ferrosio? Pues que él no dice nada, no hay una figura, no hay un narrador, no hay un narrador, ni omnisciente ni de ninguna manera. Pero tampoco, pero de ninguna manera es una cinta magnetofónica el libro, no es una cinta magnetofónica. ¿Qué es entonces? Es un modo nuevo de acercarse al habla. Hablamos conversando, conversando de tonterías. No es verdad que conversemos acerca del ser en cuanto sea, ni siquiera Parménides hacía eso en Grecia. Hablaba de tonterías, de lo que acababa de comer, o si se encontraba bien o mal. Mario teje alrededor de este libro toda una estética y una preceptiva. Es decir, la preceptiva que no escribió Ferrosio, la estética que de alguna manera practicó, pero que quizá no enunció, la hace Mario en sus comentarios. Realmente es un colaborador indispensable, indispensable. Naturalmente, el jarama, y con eso casi termino, porque no se trata de… El jarama, desde el punto de vista del comentario crítico, es una ingente discusión de discusiones. Ya Félix ha anunciado, por ejemplo, varios asuntos, temas. Era una novela, pues es una novela realista, es una novela costumbrista, es una novela social. Inaugura, dicen la novela social. Es una novela social en el sentido que describe la sociedad española en un momento dado de nuestra historia del franquismo. Sin duda, vamos a ver, nadie diría que no. Entonces, ¿qué hay, qué más hay? Eso, ese plus, plus ultra, ese más, es lo que Mario saca mediante sus sistemáticos comentarios del texto. Que están en el texto, pero a veces Rosner no los ha expresado. Es enseñarnos a todos. Mario nos enseña, nos da a todos nosotros, escritores y lectores, una lección práctica, una especie de imagen vigorosa de qué es escribir y qué es pensar. Y cómo se expresa ese más que hay en todos los textos, pero no aparece siempre. Hay que hacerlo aparecer. Esto es lo que suponen los comentarios de Mario al libro, a este excelente texto del Jarama. Insisto, esta excelente edición, que da gusto, que da gusto leer. Bueno, gracias Álvaro Don Tomás Pollan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es, repitiendo a los que me han antecedido en el uso de la palabra, elogiar la excepcional edición que ha hecho Mario del Jarama. Va a ser la edición de referencia, de tal modo que no concibo que se puedan hacer futuras ediciones del Jarama, que no sean remisiones a esta edición crítica. Está documentadísima, expone con precisión y sin un gramo de grasa todo lo que se ha dicho sobre el Jarama. Las notas al texto del Jarama son todas las que tienen que ser y de una claridad asombrosa. Es decir, me parece que, como comentarista que decía Álvaro Pombo, pues es un ejemplo, es una edición absolutamente ejemplar. Y hay que felicitar también a la editorial cátedra por haberse comprometido con esta edición. Yo voy a comentar algunas cosas de las que ya han hablado mis compañeros y me voy a centrar en uno o dos puntos. Voy a hablar de la obra desde el punto de vista del autor, o sea, de Rafael Sánchez Ferrosio. Desde la intentio autoris. Inevitablemente hablaré también de la intención del lector, de la recepción de la obra por parte de los críticos y de la intención de los lectores y la intención de la obra. Si la obra sostiene o no sostiene ciertas interpretaciones que se hicieron sobre todo en los años 50, en los años 60, etc. Voy a comenzar leyendo un texto al que se ha referido Félix de Azúa, que es el de la entrevista que le hizo Blanca de la Sátegui, porque ese texto me va a dar a mí la posibilidad de hacer el juego que quiero hacer. Le dice Blanca de la Sátegui, ¿desde cuándo oprima en usted esa feroz descalificación de su obra? Dice, no creo que se deba hablar de descalificación, creo simplemente que es una opinión discordante de la generalizada. Yo quiero explicar exactamente por qué él tenía esta opinión discordante de la generalizada en los años 50, 60 y 70. Esta entrevista es del 86, es decir, del año en el que salieron cuatro libros de Rafael, el testimonio de Yerfoz y luego otros tres libros de ensayos. Dice, muy pronto supe que la escritura del Jarama era un error. Yo interpreto que a juzgar por la recepción que tuvo en ciertos medios, ¿no? Le cuento cómo la escribí. Lo hice de la siguiente manera. Fui recogiendo alocuciones del castellano hablado, que lo eran del escrito, y luego me inventaba los diálogos para poder meter tales alocuciones. Entonces, estiraba los diálogos hasta el extremo en el que, de un modo natural, encajase esas alocuciones que, efectivamente, había recogido de algunos compañeros, algunos de León, del servicio militar en Marruecos y luego otros aquí en la Alcarria, etc. Dice, me importaba poco de lo que hablaban los personajes. Eso sí, procuraba que aquellas alocuciones no tuvieran que venir forzadas. Es decir, llevaba el diálogo hasta tal extremo que la alocución viniera a cuento. Tal vez por eso se empleó para definir a la novela el término objetivismo. No era objetivismo. Se trataba casi de una falsificación. De momento, solo lo supe yo. Una novela tiene que salir de paisajes, de emociones, no de esta manera. Casi siempre lo mejor de la literatura son las ocurrencias que les sobrevienen al escritor después de haberse puesto a escribir. Por eso, aunque no sean más que metáforas, considero que las llamadas musa o inspiración proceden de considerar al escritor como un mero paciente receptor. Y ahí está, a mi juicio, la clave de una válida creación literaria. Es en este contexto en el que él dice que el harama fue factum y no genitum. Utiliza esa distinción que aparece en el credo cristiano para contraponer aquello que es engendrado en el sentido de que brota naturalmente de una fuente que se le escapa al propio escritor. Aunque para que le brote el escritor tiene que haber trabajado también muchas horas, porque si no la inspiración no le viene, ¿no? Eso que se llaman las musas, de el factum que él a veces traducía como confiturado. Él decía que el harama estaba muy bien confiturado, o sea, fabricado intencionalmente, etcétera. Precisamente porque a partir de esas frases o alocuciones que había recogido se había imaginado en qué contextos, en qué escenas podían encajar sin ninguna violencia verbal, etcétera, etcétera. Bien, entonces, por una parte, yo creo, como él dice, que el contenido, las conversaciones no tienen importancia. Es decir, las conversaciones son el medio, no son el fin. Lo que se dice es el medio para desarrollar esos diálogos, esa prosa, que sería el fin propiamente, esas narraciones que permiten encajar esas frases. Y es muy probable, a pesar de lo que él decía, que durante la construcción de esas narraciones le inspirase la musa. Y yo creo que muchas veces le inspira la musa, es decir, que hay genitum frente a lo que él decía. No todo está confiturado, hay cosas que están naturalmente engendradas. Pero ¿por qué insistía Rafael, en mi opinión, en que la obra estaba confiturada, que no estaba inspirada, que por otra parte en la obra no había simbolismo? Como en una de las entrevistas niega que haya simbolismo en la obra, porque en estas entrevistas ya ha visto qué simbolismo se están interpretando a partir de la novela. Entonces, yo creo que es que él rechazaba radicalmente, ya muy pronto, no solo a partir de los años 80, que es cuando yo he podido constatarlo, las interpretaciones sociopolíticas a las que se refirió Félix de la obra, empezando por Castellet. Él decía que el Jarama era una invención de Castellet, porque Castellet ya había interpretado en términos sociológicos y políticos pues las distintas escenas, los distintos personajes, unos representaban el joven proletariado urbano, otros representaban a los estudiantes burgueses, los que están en la taberna pues representan a la gente de los pueblos de Coslada, San Fernando de Henares, en fin, una pequeña burguesía, incluso campesina en algún caso, el taxista, el peluquero, etcétera, etcétera. Y después de esta interpretación de Castellet, otra serie de autores, por ejemplo, José Carlos Mainer y algunos de sus discípulos y afines han hecho interpretaciones del Jarama que a mí me parecen verdaderamente disparatadas. Por ejemplo, Mainer llega a interpretar en un determinado momento que aquella escena en la que se encuentran después del ahogamiento de Lucita los compañeros de Lucita con los estudiantes que la salvan, pues es evidentemente ya un caso claro de la alianza, de las fuerzas de la cultura y del trabajo según la jerga y la retórica del Partido Comunista. Claro, esto ocurre así. O, por ejemplo, el mismo Mainer interpreta que estos estudiantes son un poco figuras que anticipan a los futuros militantes de comisiones obreras. Esto está escrito en estas interpretaciones del Jarama o, por ejemplo, más recientemente un libro que se ha escrito con el título a propósito de Ferlosio, pues se dice que realmente la muerte de Lucita, el cuerpo muerto de Lucita, representa simbólicamente a todos los muertos en el Jarama, en la batalla de Paracuellos del Jarama. Se dice, por ejemplo, que el taxista, que si mal no recuerdo, apellida Ocaña, en realidad no es Ocaña, sino que es la cárcel de Ocaña, del pueblo de Ocaña. Esto está escrito y Mario lo recoge muy bien en su prólogo. Entonces, yo creo que Rafael, ante estos disparates, porque son auténticos disparates, por una parte afirmó que el Jarama es un invento de Castellet, porque es de ahí de donde procede, evidentemente, toda esta línea interpretativa de disparates, y, por otra parte, dice, no, yo en el Jarama no hay nada, no hay ninguna interpretación, no cabe ninguna interpretación simbólica, porque él veía que todas las interpretaciones simbólicas iban en la misma dirección, que es esta que yo acabo de describir. Entonces, bueno, el Jarama ha sido conciturado y tal. Que hay interpretaciones simbólicas es evidente. O sea, el propio Mario se ha referido al símbolo del Jarama, del propio río, y no sé si no fuese conveniente leer algún fragmento breve de esa parte en la que se describe al río como un lobo, que va liquidando absolutamente todo. En este sentido, yo creo que un texto que puede aclarar lo que quiso hacer Rafael con el Jarama es un texto de Juan Benet, en la inspiración y el estilo, cuando expone un poco cómo en el siglo XIX, y precisamente en relación con Flaubert, ha habido una evolución de la novela en el sentido de que los elementos novelescos, esos que crean el interés, el relato, etc., etc., que eran el fin de la novela, desaparecen como fin con Flaubert, y no son nada más que el medio para alcanzar un fin que sería justamente el de la prosa, el hacer una prosa de gran estilo, etc., etc. Dice Benet, lo que al iniciar la carrera era en gran medida solamente un medio, o sea, la prosa, como medio para encarecer y desarrollar todos esos perifonios y elementos novelescos, lo que al iniciar la carrera era en gran medida solamente un medio, la prosa, para lograr una cosa, es decir, el relato, el interés, se ha convertido, al llegar a ese punto, está hablando de Flaubert y de los tres cuentos morales en concreto, en un fin en sí mismo. La anécdota, el interés, se ha transformado en un medio con el que poner de manifiesto una prosa perfecta, última meta del escritor. Entonces, en este sentido, para mí, las conversaciones del Jarama se ajustarían precisamente a esto que está diciendo Benet en este texto de la inspiración y el estilo. Entonces, yo me mostraría también muy contrario, como el propio Rafael, a estas interpretaciones sociopolíticas del Jarama, que, por otra parte, fueron las que en ciertos medios, en la mayor parte de los medios de la época, llevaron al gran éxito del Jarama, porque se interpretaba justamente de ese modo, equivocadamente, y por eso Rafael renegaba de ese tipo de interpretación. Y me apoyo en otro tipo de interpretaciones que también recoge muy acertadamente Mario en el prólogo, como la de su Beirú, cuando que dice, el Jarama se alejaba del realismo social por la ausencia absoluta de un proyecto ideológico. O el propio Alonso de los Ríos dice, ninguno de los novelistas más próximos compañeros de la generación de Rafael, yo creo que está pensando en Benet, etc., concedieron la primacía a los contenidos sociales respecto a las exigencias formales del relato. O Sol de Vila, que también lo recoges tú en el prólogo, que dice, una interpretación sociopolítica de la obra es un empobrecimiento evidente de una obra, que todos coinciden en considerar maestra, el Jarama. Es un empobrecimiento evidente en limitarla y reducirla a una interpretación estrictamente denotativa y contextualmente sociopolítica. Es decir, la cosa creo que está suficientemente clara. Y también me resulta muy afín el comentario que recoge Mario de Vázquez Medel, cuando en un libro que se publicó en Sevilla en relación con el Jarama, dice lo siguiente. Realidad bien distinta a la obra de Sánchez Ferrosio es la extensa bibliografía acumulada sobre sus escritos, la mayor parte con interpretaciones discutibles y dispares del Jarama, interesantes para hacer un buen estudio sobre la estética de la recepción en nuestro país. Dice, en pocas ocasiones, la intentio auctoris, que es el punto de vista que yo estoy adoptando en mi brevísima presentación, en pocas ocasiones la intentio auctoris quedó tan desplazada del resultado de la intentio operis y, sobre todo, de las intenciones de los lectores, de las intenciones lectorum, que han forzado en diversos momentos no solo interesadas, todas lo son, sino claramente distorsivas. También el Jarama espera nuevas lecturas por parte de quienes no necesitan ver en esta obra más lo que en ella hay, que lo que en ella hay. Que, por cierto, en una de las respuestas a otra entrevista de Rafael y le preguntan que qué es para él el Jarama y dice exactamente lo siguiente. A ver si lo encuentro, si no lo encuentro. Dice, si no quieres definir la novela genéricamente, defíneme tu novela, el Jarama. Dice, un tiempo y un espacio acotados. Ver simplemente lo que sucede allí. Pero, por ejemplo, Femenías, dice el Jarama, no es el recuento de un día. O sea, dice todo lo contrario. Es un día en la larga resaca de la posguerra y de la política española. No, mayor contradicción no cabe. Entonces, mi opinión es, resumiendo, que Rafael considera, y en esto no acierta completamente, que el Jarama no es genitum sino factum en el sentido de confiturado. Es evidente que hay, a lo largo del relato y de las narraciones y del lenguaje coloquial, que, como muy bien dijo Célix, caracteriza a los distintos personajes perfectamente, hay genitum, pero que, en principio, su interpretación de que es una cosa confiturada y que no tiene ningún contenido simbólico, etcétera, etcétera, como reacción a la interpretación sociopolítica del Jarama de la que él abominaba absolutamente. Esta es mi opinión. Y con esto concluyo mi exposición. Gracias. 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 Gracias.